entrega de tres computadoras y tres motocicletas. También a cada una de las participantes se le hizo entrega de un diploma en reconocimiento por su participación en la reunión. La ex primera dama también recibió el suyo. Las lideresas planean seguir realizando seminarios en diferentes departamentos con el fin de promover el papel de la mujer dentro de la sociedad y la política. La Comisión Nacional Electoral, encabezada por su presidente licenciado Agustín Alemán González, impartió un seminario en la sede del PLC. Presentó a las comisiones electorales de los 23 municipios pilotos de las elecciones primarias el Reglamento Electoral para la Elección de Autoridades, Estructura Orgánica del PLC. Así, también presentó el reglamento para seleccionar candidatos, directivos distritales y municipales del partido. Es un día que trajimos a todas las comisiones electorales de los 23 municipios pilotos donde se van a hacer elecciones de las juntas directivas municipales de cada uno de esos municipios que se escogieron para hacer las elecciones internas del partido. Mira, lo que hicimos fue leer el reglamento y aclararle, aclararle todos los puntos para que ellos se fueran bien claros. Además, se les presentó una guía paso a paso que con ella vamos a enseñarles qué es lo que se debe hacer, cómo se van a llevar a cabo y qué es lo que cada miembro de las comisiones debe hacer, qué es el trabajo, qué es lo que tiene que darle a conocer a la población para que las votaciones se den de la mayor manera transparente el día de las elecciones el 25 de octubre. Liberales, correligionarios, todos a votar en los municipios seleccionados para la prueba piloto de elecciones primarias. Este 25 de octubre, con tu carnet, a votar uno. Vota PLC, tu futuro, tu partido. Unidos todos, somos uno. Muy pronto, Radio Poderosa, la soberana del dial, en los 700 AM, con 25 mil kilowatts de potencia, en todo el territorio nacional. Bueno, mis queridos amigos, y para terminar este programa, vamos a ver en el segmento conversando con Arnoldo, con nuestro diputado de la región autónoma del Atlántico Norte, a ese hombre que ha batallado durante varios años, en Ciuna, en Rosita, en Mulugucú, en Bonanza, en fin, en toda la región autónoma del Atlántico Norte. Me refiero a nuestro diputado Víctor Duarte. Víctor, hablemos del pueblo de Nicaragua, lo que viviste el 20 de septiembre en relación a lo que hemos dado nosotros, en llamar las primarias. ¿Cómo se efectuaron las primarias en la región autónoma del Atlántico Norte? Y en especial, en lo que conocemos como el Pentágono, Mulugucú, Ciuna, Rosita, Bonanza y Prisapolca. Grigita, desde tu pueblo, porque creo que el Canal 10 entra perfectamente en todos estos cinco municipios. Gracias, gracias, presidente, por darme esta gran oportunidad de estar en su programa. Permítame, primeramente, saludar a los hermanos de la Costa Atlántica Norte y Sur y el pueblo de Nicaragua. Efectivamente, el pasado 20 de septiembre llevamos una elección primaria basada en la reginería que hemos planeado, doctor, a nivel nacional. Déjeme decirle que nunca esperamos nosotros que fuera tan masivamente la acudición de la población a los centros de votación. ¿Cuántos concurrieron, Víctor, verdaderamente? Porque muchos dicen que no es posible que hayan concurrido 30 mil, 35 mil personas que dices que concurrieron solo en lo que nosotros vamos a llamar el Pentágono. ¿Cuántos concurrieron? En el Pentágono, para que Nicaragua entera sepa qué cosa es el Pentágono. Mulugucú, Ciuna, Rosita, Bonanza y Prisapolca. Solo en Ciuna, para poner un ejemplo, 22 mil 500. En todos los siete municipios que les acabo de mencionar, hubo una votación de 35 mil 500 votantes. Y si hablamos y si incluimos Guapán y Puerto Cabeza suman 38 mil 550 votantes. Es decir, el universo de votantes en la región autónoma del padrón liberal. Solo en el norte de Nicaragua. Solo en el norte. Fue más de 38 mil, Víctor. 38 mil, 550 votantes. Votante, Víctor. Porque vos me quedabas de repente, me dejás como sorprendido. Cuando le pediste al partido que ibas a requerir casi 45 mil boletas. ¿Cuántos eran los candidatos que van corriendo? Primeramente en el Pentágono. ¿Cuántas circuncricciones son? Explícamele al pueblo de Nicaragua en la totalidad de la región autónoma. ¿Y cuánto es la circuncricción del Pentágono? Bueno, en la región autónoma hay 15 circuncricciones. En el Pentágono está conformado por 7 circuncricciones. De eso, si multiplicamos 7 por 3 son 21. Pero le quiero contar. Ahí habían inscrito 64 candidatos. ¿Qué significa? Que es atractiva la casilla 1. 64 candidatos para salir electos. 21. 21 concejales que van a estar en el Consejo Regional del Atlántico Norte. Exactamente. Es decir, 64. 64 se inscribieron para competir en esta elección primaria del Partido Liberal Constitucionalista. ¿Cuántos iban por decirte? La circuncricción de mayores candidatos, ¿cuántos? ¿Cuál fue? Teníamos la circuncricción 11 que está ubicada en el municipio de Ciudad. Ustedes saben que está recorrido allí, donde estuvo en Yaoya, en Coperna, en Negruá, en Montgallo. Allí iban 17 candidatos. ¿Para escoger a 3? Para escoger a 3. ¿Esa es una circuncricción? Una circuncricción. La circuncricción 12 que usted también tuvo en la comunidad de Guaní, que puso energía eléctrica y le mando un abrazo a esa gente. Entonces, Guaní, lo que es al lado del empalme de la Micamba, ahí iban 19. ¿Para escoger a 3? En la circuncricción 10 que viene en el guineo, que usted entere la energía eléctrica, Santa Rita, que usted llevó la energía eléctrica. El empalme. Y hasta llevar a Mulucucú, allí llevábamos 13 candidatos, para escoger a 3. Entonces, en la totalidad del Pentágono, iban 64 candidatos. 64 candidatos. Sin incluir Puerto y Guaspán. Decime, y lo que se conoce como Rosita, el municipio de Rosita, creo que ahí son dos circuncricciones o una circuncricción. Son dos, la circuncricción 13, que es área urbana de Rosita, y la 14 que está compartida Rosita Rural, con el sector de Prinzapolca, hasta pegar al Corozo. Esa hace una. Esa hace una sola circuncricción. Entonces, lo que es Rosita, son dos, digamos, prácticamente, la urbana y la rural, que comparte con Prinzapolca. Así es. ¿Y Bonanza? Bonanza, la circuncricción número 15. Es una nada más. Es una sola, urbana y rural. Esa, ¿cuántos candidatos iban, Víctor? Ahí vamos, siete. Siete para el Corozo de Andrés. ¿Qué cantidad de votos son los que salen? Ahí, en el Pentágono, estamos hablando de 38.550 votantes en esta elección primaria. Víctor, pero sí, cuando se escogió diputado a ustedes, cuando creo que iba Julián, que actualmente es el alcalde de Ciuna, si mal no me equivoco, los liberales sacamos apenas 41.000 en todo el Atlántico, en todas las votaciones. Hoy, solo en la primaria interna, estás hablándome de 38.000 votantes. Hicimos boletas. El proceso es muy bonito, de la primaria, y queremos explicárselo al pueblo de Nicaragua. Hubo un proceso de dos meses de elecciones internas dentro del partido, con su volante, con su panfleto, con su discurso, con hablatores en la radio de 15 minutos, con su música original para cada precandidato. Seguidamente llevamos un periodo de silencio electoral, tres días. El 17 de septiembre, se quedó. ¿Guardaron el silencio electoral? Guardamos el silencio electoral para la legalidad. ¿Y hiciste como que fuera una verdadera elección? Es que es una primaria legal, institucional, que hicimos nosotros dentro de la fila del partido, que no se ha visto en ninguna parte de Nicaragua. ¿Hay otro partido que no lo haya hecho? Jamás. Que me cuente del pueblo costeño y del pueblo nicaragüense quién ha hecho eso. Bueno, me contabas vos, Víctor, de que muchos de los que habían estado en otros partidos, en otros movimientos ahora, al ver esta apertura, esta reingeniería, como vos mismo usas el nombre, dejaron eso, entraron y compitieron. Tal es el caso de dos jóvenes que están ahí en la circuncisión 11, que participaron con el movimiento, vamos con Eduardo, cuando Eduardo anduvo allá en un helicóptero dejando caer una foto, ese muchacho era candidato, era el líder de Eduardo Montialegre en la circuncisión 11. Hoy se fue a la elección primaria, y los dos ahí están. ¿Quedaron dentro de los tres? Quedaron dentro de los tres.